Vuestra presencia hoy aquí, en este gesto, en este acto, que sin duda alguna nos convuelve a todos, por motivo y a la persona a quien lo dedicamos, es nuestro Roberto. La vida nos reserva en ocasiones tragos muy duros. Hoy es uno de estos días de sentimientos encontrados, contradictorios, extraños, pero primero sentimientos de ausencia, de vacío, de malos recuerdos, la pena de sus padres, su familia, su pareja y sus amigos y todos nosotros. En segundo lugar, hoy estamos viviendo y dedicando este día del primer memorial deportivo al encuentro, a la juventud, al deporte, a la alegría. Me gustaría que nos quedáramos con esta parte positiva, de alegría. La concurrente y participación de todo tipo de personas en las actividades deportivas llevadas a cabo hoy y lo que nos queda es la mejor manera de homenajear y recordar a Roberto. Conociéndole, como todos le conocíamos, seguro que estaría totalmente de acuerdo y orgulloso de cómo todos lo estamos haciendo. Si hubiera podido, seguro que él habría estado presente. De hecho, lo está. Sin duda, Roberto Santos Crespo, para muchos, Rappi, ha hecho historia entre nosotros, en nuestro pueblo. Desearía, como comentaba, que este gesto, este acto, lo vivamos en positivo, dedicándoselo a él con todo el cariño. Que nos impulse y sirva de encuentro ahora y en el futuro. Que sirva de ejemplo, su juventud, su vitalidad, su entusiasmo, su fuerza, su encanto, su generosidad y disponibilidad y colaboración siempre que le ha requerido. Que cuando pensemos en él, lo recordemos muy vivo y presente como la persona que disfrutaba de la vida, de su familia, de sus amigos, de sus reportes. Que nos quedemos con sus prontas y sus atenciones y rápidas resoluciones para cualquier contratiempo presentado. Un auténtico Fernanduco. Deseo agradecer la presencia y participación y colaboración de todas aquellas personas, jóvenes, de amigos, de familiares y de asociaciones y de todo en general, que sin los cuales no podríamos estar celebrando este día como lo estamos haciendo. Por unanimidad y a petición popular, el Ayuntamiento en sesión ordinaria, celebrada el día 3 del 12 del 2015, acordó poner el nombre de Roberto Santos Crespo a este pabellón polideportivo. Y así lo hacemos hoy, el día 4 de junio de 2016, para que perdure en su memoria y en nuestro recuerdo. Colocaremos en su interior una bandera con su nombre para que presida la actividad deportiva durante todo el año. Roberto, tú nunca nos dejabas solos. Como pone en la camiseta sin memoria al deportivo, you'll never play alone, nunca jugarás solo. Roberto, estamos con nosotros. ¡Viva Roberto! ¡Viva! ¡Viva Roberto! Antes que sean los que descubran este pequeño símbolo a Roberto, por favor que vengan. Gracias. Gracias. Bueno, con este pequeño acto de homenaje, damos las gracias a todos los presentes y que se les va a hacer una entrega de una flaca. Buenas tardes. Yo os puedo hablar. Le vamos a hacer una entrega de la flaca, que esto lo hemos pagado entre todo el pueblo, todos aquellos que hemos querido colaborar. Pero como bien ha dicho Manolo, y en el mensaje lo pone, dedicado a Roberto, pone, te fuiste de nuestros ojos, pero no de nuestros pensamientos. Te fuiste de nuestros abrazos, pero no de nuestros sentimientos. Te fuiste lejos, pero nunca de nuestros corazones. Tu pueblo, amigos, compañeros y familiares nunca te olvidarán. Eterno, Roberto Santos Crespo, El Rapo. Y voy a acabar con unas cosas que también ha dicho Manolo, y eso que no quería hablar. Como bien ha dicho Manolo, Roberto era todo. Pero es que si hoy vamos donde le dejamos el día 26 descansando, en la misma placa se ha acordado de nosotros con un mensaje que pone No lloréis, soy libre. Con esto queda realizado este pequeño acto y homenaje. Muchas gracias, Eduardo. Gracias.